Mi 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 A todas esas personitas que tienen esa frase pegadita en la cabeza y todo, déjenme decirles algo de todo corazón. Tienen razón. Tienen razón. Tienes razón, eh. Tienes razón. Tienes razón. Tienen razón. Tienes razón. Tienen toda la razón del mundo de pensar así. ¡Cállate, perro! ¡Cállate! Cuando nos enamoramos, nuestro coeficiente intelectual baja. ¡Ay, güey! Desgraciadamente es verdad. ¡Naaaa! Ah, sí. Se trocó de deficiente intelectual. O sea, te vuelves bien pendejo. ¡Enamorado! ¡Tirín! Pero, ¡cuidado! Que te lo están son sacando. Es re rubio, cabello. Porque a veces somos tan pendejo. ¿Enamorados? ¿Qué? 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 ¿Qué qué, Kaeli? ¿Qué qué? ¿Qué te importa? ¿Qué confundimos el enamoramiento con capricho? ¡Suchoooooo! Ay, quiero tener novio. Ya me harté de ser soltera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso o dicho eso? ¿Y cuántas veces no nos ha pasado esto? Oye, ¿y qué estudias, eh? No, no estudio. Ay, qué padre, qué lindo. O sea, eres así como nini, ¿no? ¿Como qué? O sea, que ni estudias y ni trabajas. O sea, o sea... Ah... Sí. Oye, no traje mi cartera. ¿Pagas tú, vas? No. No, no, no te preocupes. Yo, yo pago. No te preocupes. No, no, no. Oye, qué bonita. Adiós. Ahí te ves. Nos hablamos, ¿eh? Bye. Ay, qué lindo. Qué cosa, qué cosa. Ya me enamoré, de verdad. O sea, ¿en serio? Por más que te la hayas pasado bien feo y haya sido súper malo. Tú, 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 tú y tu mente. Cochambrosa. Ya sé que no tiene nada que ver, cochambroso. Pero lo quise decir. Y van a mentirte a ti mismo diciéndote que... Guau, qué cita tan más maravillosa acabo de tener. Estoy enamorada. ¿Y por qué pasa esto? Porque queremos tener novio o novia así a fuerza. Fuerza, fuerza, fuerza. Hasta qué grado hemos llegado que nos mentimos a nosotros mismos para hacernos creer que te la pasaste muy bien con esa persona y es la oportunidad que tienes para tener novio o novia esta vez. Aunque ni siquiera te haya gustado. ¿Qué pasa? Eso sí ya es el polvo. Pero bueno, cuando de verdad estás enamorado así de todo corazón y sinceramente de ti hacia todo el mundo... Enamorado. De verdad. Y a todo color. Sí, te amo. Resplandeciente. Enamorado. Cambias tanto que ya nadie te reconoce. O sea, te conviertes totalmente en otra persona. Aunque yo personalmente estoy enamorada. Y no siento que haya cambiado. Así que... O sea, no cambiamos tanto. Los amargados exageran. No. Sí cambiamos. ¿Cómo no? Sí cambiamos. Y allá tú sí dices que no, ¿eh? ¿Eh? ¡Chan, chan, chan, chan! Y no es que cambiemos porque... Porque querramos. Sino que el amor es el que nos cambia. Ay, sí, entonces nos vemos... Nos vemos al rato. A las tres, ¿va? A la una. A las dos, a las tres. Ay, no te creas. Bueno, adiós, ¿eh? Bye. Bueno, entonces nos vemos al rato. Bye. Ay, ya cuelga. No, no, no. Cuélgate. Yo no voy a colgar. Ya cuelga, cuelga. Bueno, ya cuel... ¿Bueno? ¡No! ¡Porten en la cara, sí! ¡Sácale sangre, sí! ¡Deságralo! Dile, dile lo que sientes por... ¡Díceselo! Vamos a tuitear. Hoy comí mucho chile. Cuidado en el baño. No puedo resistir el estar lejos de ti. Te amo. Te necesito. De verdad eres lo único que... ¡Ya no hay espacio! ¡No, maldito tuite! ¿Para qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Woo! ¡Tírate un paso! Tus labios se encienden. Mi ser. Ahora ya no hay duda. ¡Ay, perrito! ¡Sácate! ¡Ay, te amo! ¡Te amo! ¡Mi Ricardo! ¡Digo! ¡Mi perrita! ¡Te amo, perrita! ¡Ay, mi ojo! ¡Ay, mi ojo, mi ojo! ¡Ay, mi ojo, mi ojo! Pero es la verdad. Así, así nos ponemos cuando estamos enamoradas y enamorados. Ustedes también nos se hagan nombres. O sea, la verdad es que yo siento que es muy fácil saber si estás enamorado o no. Solo llama a 01834 si estoy enamorado o no. Y entérate si estás enamorado o no. O manda un mensaje a 305 enamorado signo de interrogación y te responderemos tu pregunta. O simplemente llama a la rosa de Kaeli. Si el aire te sopla por la derecha, estás enamorado. Si el aire te sopla por la izquierda, estás enamorado. Si el aire no sopla, estás enamorado. ¡No! No, ya en serio. No, la verdad es que es más fácil todavía que eso. ¡Queso! Dije queso, pero la palabra partiendo es que es como si hubiera dicho queso en la misma frase que la... Si estás todo el tiempo pensando en esa persona, en qué estar haciendo, si lo viste todo un día entero, un ratito, pero ya se despidieron y en cuanto se va, ¿lo extrañas? Si andas checando tu celular todo el tiempo para ver si ya te escribió un nuevo mensaje y de casualidad tu celular no sonó y tienes muchos nuevos mensajes de esa personita. Si todo el tiempo quieres mandarle mensajes y saber de esa persona. Si mueres de sueños y ya no puedes más con el cansancio, pero te aguantas y prefieres hablar con esa persona. Si te dan ganas de escuchar canciones románticas y ver películas románticas y puro de amor. Amor, amor, amor. Si cuando estás con esa persona se te pasa el tiempo rapidísimo. Y cuando no estás con esa persona es demasiado... El tiempo. Si sonríes cada que ves una foto de esa persona. Si tu fondo de pantalla de tu celular es una foto de esa persona. O si editas tus fotitos juntos con corazoncitos y letreritos que dicen te amo. Y así. Eso quiere decir que... Estás enamorado. O enamorada. ¡Chocala! Yo también. Ok, no ya. Estoy enamorado. De la negra Tomasa. Cuando se va de casa. Triste en Pongo. Hay una de todas estas que no la he nombrado. Pero que se me hace la más importante y la que más te puede pasar al principio cuando de verdad no sabes. O no estás consciente de que esa persona te atrae. O de que ya estás completamente enamorada. Y esa es cuando quieres hablar todo el tiempo de esa persona. Oye, ¿cómo estás? Ricardo. Digo. O sea, es que... Ricardo es mi novia. Entonces, Ricardo me refería a que él ha de estar bien. Ah, ok. Oye, fíjate que... ¿Te acuerdas de la otra taquería que fui el otro día? Que Ricardo una vez se estaba comiendo unos tacos. Híjole. Le hicieron un daño. Oye, te estaba contando yo de lo que me pasó de los tacos. Ah, no, sí. Discúlpame, discúlpame. Me estabas diciendo de ti. Bueno, entonces te estaba diciendo que el papá de Ricardo es doctor. Pero yo nunca dije nada de un doctor. O sea, que... Ah, no, ni yo tampoco, no. Doctor. ¿Cuál era? ¿Cuál doctor? Es que estás como muy rara. Ricardo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? No, es que te estabas riendo y de repente dijiste Ricardo. Ay, Ricardo, qué bueno que lo nombras. Porque te quería contar que lo voy a ver mañana. Y me invito a... Adiós, mi papá. Y ya sabes cómo es bien lindo. Que me agarra de la mano y... De verdad, yo creo que esta es la prueba más pruebrosa que puede haber de que de verdad estás enamorado. Enamorado de la negra Tomasa. Pero bueno, yo soy Kaeli. Ya sabes que si te gustó el video, dale like y ponlo en favoritos. Cuéntame aquí abajo qué otras cosas nos pasa a los seres humanos cuando estamos enamorados. Con confianza, muchachos, cuéntame, cuéntame, muchachos, con confianza. Ya sabes que te puedes suscribir en el botoncito de aquí arriba. También les dejo aquí mi Twitter. Y en la descripción el link para mi Facebook. O simplemente pónganlo así porque ya lo puede poner por fin. Facebook.com, diagonal, tu, 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 miércoles. Les dejo aquí el video de el lunes. ¡Los amo, los amo, los amo, los amo, los amo! Yo soy Kaeli y los veo el próximo... No sé por qué me dio una vuelta. ¡Bien, bien, 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 alcoholes! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Mua!